Último momento Último momento Una persona muerta se registra a esta hora en el sector de Choloma Rogelio Trejo, usted tiene los detalles Último momento Muy buenos días, gracias compañeros en estudio Precisamente estamos ubicados en la colonia Cocosur del municipio de Choloma Cortés Donde lamentablemente a orillas de la quebrada el chaparro le han quitado la vida a una persona del sexo masculino Aproximadamente unos 20 años de edad Ya se encuentra la policía nacional preventiva en el lugar Únicamente aquí vecinos han manifestado que han escuchado dos disparos En el momento ya se espera también que lleguen las autoridades de medicina forense Para que puedan realizar el respectivo levantamiento que corresponde por ley Allá la escena también acordonada Se encuentran elementos de la policía de investigación Con este hecho violento que se ha generado iniciando este fin de semana Ubicados acá exactamente a orillas de la quebrada del chaparro En la colonia Cocosur de Choloma Han asesinado a este joven de aproximadamente unos 20 años de edad Esto estamos pendientes para ahondar con más detalles sobre este hecho violento Que se ha generado en la zona norte del país Hasta el momento esta persona se reporta como desconocida Ya tendremos mayores elementos en el momento que se haga el respectivo levantamiento Que corresponde por ley Compañeros, con este informe, con el apoyo de Dani Manzanares a Estudios Buen día